Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y arriba, tranquilino. Arriba, tranquilino. Arriba, tranquilino. Arriba, tranquilino. Como que anda ahora, anda muy triste. Anda muy triste, ahora mi compa, tranquilino. Anda muy triste, viejo. Anda muy triste. No te abrides, tranquilino. Tu mujer te está mirando, y te quiere un chingo lo sé. Yo solo sé, te apoya y lo sé. Mi compa, que te puedo presente. Me enseñó que mi destino No, no, no Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras valen No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!